Bah, no veo nada, no veo nada Mi mapa mejor, mi mapa mejor Te han faltado los del medio Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo Incluso hacer un opening de más de 500 dólares Y todo lo que ganemos sea para ti Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub Que además de daros un 15% de bonus Tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub Link en la descripción ¡Globillo! Chicos, bienvenidos al mejor juego del mundo Bloonsted Battle Partida de Newlands contra Poker Y ahí, Bananza, Globos dos rondas antes Y Ugrade por primera vez en el canal Vemos cómo no son tropas aleatorias Podemos elegirlas, Ney Esto va a ser un best of... Eso no es Ugrade, tronco ¿Cómo? Eso no es Ugrade, ¿no? Speed Boost, ahora sí que está el Boosty Ahora sí, ¿no? 3, 2, 1 Tanananan, tanananan, tanananan Tanananan, tanananan Vale ¿Cómo? ¿Tienes club? Bueno, ¿cómo? Esta va a ser mi opción Sí, que alguno de tus compañeros Wow, esto va a estar interesante No lo entendí muy bien No sé si me renta ¡Ve, me la juego! Chiquito, suerte Good luck for everyone Y va a ser un mejor de 5 El que llega a 3, ¿vale? Van a ser partidas que creo que duren poco Van a ser ataques vastísimos Oh Good luck No me llores Don't cry me Puede estar muy bien Don't cry me a river Venga Wow ¿No he comprado Robo Farmer? ¿De ese? ¿Robo Farmer? ¿Qué cuesta un pavo? No sé si renta, tío La verdad es que por partida Joder, te sale muy carito Bueno ¡Hala! Sale caro de cojones, tío Qué buen macaco puesto, ¿eh? Bueno, no está mal, ¿no? Yo he puesto ya el segundo De momento no manda globos Lo que quiere decir que, oye Bien defendido Vale A ver qué tal las palmeras Ojo, que acabo de jugar mi canal Y pillo Ojo Me da opción a poner la tercera palmera del tirón Yo no me corto y le doy gracias al señor Vamos a ver a este señor aquí ¿Yo te doy relación? Sí, sí, me la has dado Yo tengo 3 palmeras y un macaco Yo no sé si te has dormido Eh, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cómo la has conseguido antes que yo? Muy rápido No tiene sentido La vida no tiene ningún tipo de sentido Tal cual Es bastante buen horror ¡Guau! Bueno, tu macaco no es que esté perfectamente puesto, creo, ¿eh? ¡Hostia, una torreta! ¡Hapá! ¡No ha tocado! Igual aquí La torreta está muy bien, ¿eh? Aquí Sí, no lo había yo pensado No lo había yo pensado para nada Me estoy montando guay Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Venga! ¿Ya? A ganarme dinero El primero great El primero great No me planteo Pues yo otro Claro ¡Hostia, se me ha puesto la otra torreta! ¿Qué otra torreta? ¡Qué fail, ¿no? ¡La de la derecha! ¿La de los petardos? A ver, no creo que vaya mal, ¿no? No debería ir mal, pero... Puede que sea una pequeña cadada, ¿eh? Tengo graves y tengo cosas, tío Esto lo tengo bastante bien agenciado, ¿eh? ¿A qué te la vas a jugar? No sé Voy a probar cosas Lo de ir pillando las cajas me toca bastante los cojones Yo voy sobrado, ¿eh? Yo voy ahora mismo... Fuertísimo Ah, que tienes bichos de esos Sí, sí, me los he puesto He visto la posibilidad No me ha gustado, ¿eh? Lo de los templos Aquí no cabe ninguna Lo de los templos... Me toca bastante los cojones Lo de los templos es normal que te toquen los huevos Yo lo entiendo Lo entiendo Porque gano Voy a empezar mejor aquí ¿Templos o torretas? Oh, esto Sí, sí, vuelvelo para atrás Vamos a disparar Ah, en la primera partida Toma, toma, chuparla Me acabo de dejar 100.000 Y me he reventado dos fábricas Me has hecho un hijo de madera con ese ataque Bien, bien, bien Te lo juro Guau Qué dolor Mucho sin querer también, ¿eh? Qué dolor Los 55.000 del tiro Es que era eso o el upgrade, mei Tal cual Muy bien, ¿eh? Bueno, me ha faltado nada Bueno, pues has estado atento Ya estaba allá entrando Ah, tú no tienes monkey farm No, no, pero es que te estabas riendo de mí Yo no Yo he escuchado ya la risa En plan, bueno, en la primera partida ¿Cómo cojones has puesto una polmera ahí arriba? ¿Dónde? Vale A mí lo de ir pillando las cajas Me toca mucho el solfone Pues anda Que no tengo yo cajitas allá arriba Pero bueno Pásase de vez en cuando Y las pillas Igual es un best of three, ¿eh? ¿Visto? ¿Visto? Ah, sí Un best of three Mola Algo pita en mi casa Escúchame Qué apurada Es que tú sabes lo que le cuesta reaccionar a la mierda esta, tío Sí No, entre que pone Es que es lamentable Y que se pone ahí serio el tío Sí, sí Hasta que se pone serio Digo, ya está Se me cuelan 100 Vale, estoy jugando con la calma Bueno Los láseres no te creas que son tan malos, ¿eh? Hostia, lo que estás poniendo me está petando un cojón Es normal, ¿eh? Es normal que te esté botando un cojón También me está petando a mí Pero inmenso, ¿eh? O sea, lo del templo Tenía que haberlo puesto, ¿eh? No sé yo hasta qué extremo va a salir worth También te digo que Sin qué partidas voy a hacer Dinero tampoco tengo muchísimo Hombre, look great No, look great está ahí, tío ¿Sabes qué pasa? Que con bananza o great y todo Matarnos pronto va a ser muy jodido Muy jodido De hecho, tú casi lo consigues, ¿eh? Ahí ha estado Me ha costado la vida, tío, ponerlo Yo cuando he visto Es que has visto uno verde que se me colaba Que sí No ¿Cómo que no? Lo he visto hasta yo Me he quejado mucho Me he quejado mucho, virilloso Pues iba a poner uno entero Nuevo desde cero Y digo, no tengo ni miedo Soy un tío, ¿sabes? Hostia, escúchame Mi mamá te tiene que asustar Ah, pero el tuyo es exagerado Wow ¿Qué hará más? ¿Tú netas o super macacos, tío? Súper monos Hostia Y más si pones 2.500 Este vídeo es posible que salgamos de dudas, ¿eh? Este vídeo es posible que acabe en 200 años Vale Un momentito más upgrades Tú sabes lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, sabes cómo se va a acabar esta partida Tendremos millones Tío, qué poco dinero me dan Vamos a chuparla A mí no me cabe ya más Mejor así Algo mirando Ah, bueno ¿Con qué su pelo tuvo? Madre mía, tío Que no caben Dios Tienes mucha traca Tienes muchísima traca, ¿eh? Me da hasta miedo ¿Y en qué momento vendo yo...? ¿Las cosas? Esto lo voy a vender ya Claramente aquí tiene que ir un super... Pues no lo sé Es el time imperfecto Es que no tengo... Madre mía, tío Colet Colet No sé si me ha salido worth a hacer eso, la verdad Nada, vamos a darle... Lo paras, ¿eh? Atención Adiós Venga ¡Guau! 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 ¡Imposible! A ver yo A mí se me... Se me resiste, ¿eh? Hombre, también te digo que a mí me has jodido muchísimo ¿Por qué he perdido las palmeras? ¡Me va el lag! Pero tú, ¿qué más quieres poner? Y la verdad es que no quiero ni verde Te va el lag ¿Sí? Bueno, esto es increíble O sea... Me has hecho bastante ¡Al lag! Bueno, ande A mí me has hecho algo conseguido Estoy flipando, a ver Estoy flipando Me he quedado sin verde ¿Ya? ¿Y eso por qué? ¿Por qué has mandado? ¿Por qué te he hecho un ataque lamentable? ¿Cuánto me daría por hacer esto? 20 mil Nada, nada O sea, yo no sé lo que aguanto aquí, pero aguanto mucho Muchísimo O sea, lo de... Una locura, ¿eh? Esos bichos Corvograde Son muy tochos Yo debería de vender esto Muy tochos Mejorar esto Pero yo no te quedas conmigo tan mal, ¿eh? No Los del juego son más gordetes, tío ¿Eso por qué lo hacen así? Los de la ronda 42 van a venir pollos, ¿eh? Te lo digo Hostia, ¿cuántos verdes más me has mandado en Thermon? Muchos Muchísimos Es que muchos, pero... Cero chance Tío, la caja no da una... Porque van tan rápidos Que los matas enseguida, tío En vez de colapsarse ahí mogollón al inicio Sí, van rápidos y peta de uno en uno No, pero es que ojito la línea que tengo yo aquí, ¿eh? Sí, 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 sí Hostia Ojito la línea que tengo yo ahí de barbarios Mira, nada, nada Desaparece Mira la línea ¡Guau! El mío tarda, ¿eh? El mío tarda bastante ¡Guau! Es exagerado el tuyo, ¿eh? Es de locos Oye, para una partida de esas tochas Los dos, ¿eh? Pero es que están puestos los globos dos rondas antes Si no aguantaríamos muchísimo más Vendrían lentos, ¿sabes? Hombre, ya, claro Hostia, pues el día que quieras No grabamos una partida full ¿Récord? Sí La pregunta es ¿Es mejor Darle un grade con los temples O hacer uno en uno? Mejorados Eh, no, yo creo que todos Es que no te da tiempo Yo creo que todos, sí Pero en vez de gastarte los 100.000 de cada uno Sí que puedes hacerlo great Porque se fuman entre ellos, ¿sabes? ¡Otta! ¡Cosa! 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 Bueno, pues... Pues aquí estamos A seguir poniendo alguno más Sí, hasta aquí hemos llegado Me gustaría llenar el mapa, ¿eh? Antes de... Siguiente ataque Bueno Yo es que no puedo atacarte Si quisiera Lo haría Tú te has gastado todo el dinero ya, ¿no? En el ataque de antes Sí, bueno, tengo ahí un banquito Vale Llega haciendo sus cosas el tío Hostia, tú estás muy jodido Tienes muy pocas corretas Yo estoy jodido Sí ¿Muy pocas? Es que este mapa no me cabe más Yo Coño, pero es que yo piro mi mapa Y es como... Hostia Que cabe todo, ¿no? O sea, no entiendo nada Pero mira como los deleitea Nada es una locura O sea... ¿Pero por qué te cabe todo, tío? ¿Qué ronda quieres, Nate? ¿Pero por qué te cabe moviendo, tío? No sé, es una locura, ¿eh? Pero mira como los deleiteo No, no, nada Tienes un cero Un cero Ahora mismo... Es que menos de un cero Puto supermacacos ¿Qué tienes? Wow Y sigo poniendo... Matame ya Matame ya Porque me muero Vas a... Te va a matar el juego, tío Sí Te va a matar el juego Es que además los tienes que dirigir Qué susto Exagerado, yo ¿No puedes meter otra torta abajo a la izquierda? Te pregunto Ojo del hecho También te digo que un ataque de esos de la máquina fuerte Y que a mí me viene... Hombre, ¿puedo resistir como un loco? No, o sea... Que resiste como un loco Wow Es que a ti ya te llevan un mapa Los míos los deletea Ronda 42 sabe lo que viene, ¿no? Ya, pero como te venga el petardo Si lo pete yo... Después que de ti... Eso es verdad Ronda 42 viene el petardo Yo aquí... Yo ya no me muero, ¿eh? Y yo Vale, sobrevivo, sobrevivo Sobrevivito Me has engañado No viene ninguno Ojito, ¿eh? Ojito lo que me... ¡Lo que me está viniendo! La he cagado He perdido Mira lo que me ha pasado ¿Qué has hecho? ¡Qué troll! ¡Qué troleada! ¿Sabes lo que acaba de pasar? No me lo creo ¡Qué troleada! ¡Le has dado look grave! Claro, al darle a look great ¡Hala! No lo sabía ¡Qué cero! ¡Qué cero! Trolea, te he humillado ¡Wow! Bueno Me parto la polla O sea, el resto Nada O sea, en el momento que haces El único upgrade que tienes Ya no puedes hacer otro Porque si no te fumas Todos los templos Claro, claro No lo sabía 3, 2, 1 ¡Ya! Ni de coña Es que haces los links épicos Ni de coñas Ya sabes lo que te tienes que poner A ver, ¿qué te parece si pillamos este? ¡Hala! Sí 47 minutos Así va a ser rápido Así has visto lo que duran las rondas ¿Qué dices, tío? El tirón Vamos a llenar el mapa entero Y ya está Ready I'm ready for the next battle No nos mandemos, mierdas Seamos buenas personas Venga, esto para aquí Joder La verdad Ya en ronda 1, tío Es la hostia, macho Sí Deja de mandar, tío Vamos a meter el monkey farmer Que nos vaya recolectando las cosas Hostia Es que se recuerdan todos Si no, tío ¿Eh? ¿Está troleando? ¡Eres un troll! Pero es que vienen muy rápido, ¿eh? También te digo que... Sí, sí Vienen rápido de cojones Tenemos que instalarnos un mod Para que vengan más rápido, tío No hagas ningún ataque, por favor Es que lo veo venir, tío Tengo un mega gusto Me gusta la idea que acabas de tener, ¿eh? Te lo juro O sea, me acaba de chifrar Total, vamos a tener uno La vida entera Vale, pues ahora con ese dinero Empieza a ponerte... Lo del monkey farmer Sí, la verdad es que sí Hostia, si tienes, ¿eh? ¡Wow! Madre... Pues nada A empezar a poner Pero vas a utilizar lo de lo grave, ¿no? Sí, pero hay que hacerlo bien O sea... ¿Cómo bien? Bien, es que solo puedes darle un upgrade Ya, ya, pero eso... Eres tú ¿Cómo que ya ves tú? ¿Por? Y yo sé hacerlo ¿Cómo que sí quiero hacerlo? Yo sé hacerlo, yo sé hacerlo Yo no sé hacerlo, la verdad Lo hemos comprobado una prácticamente antes Te digo que igual Renta El no mejorar los de tres, ¿sabes? ¿Cómo que ya ves? En vez de tres de izquierda Solo dos Y como vas a mejorar dos veces Pues los haces todos a la vez Ya Pero se te puede mejorar Alguno de la izquierda Eso no lo has pensado, ¿eh? Eso no lo has pensado Sí No, porque... Se te mejora el que tienes, ¿no? A mí me da pela Yo tengo mucho dinero Uf, qué puesto Sí, pero te tienes que poner algún... Bicho de estos de fuego, ¿eh? Sí, sí, ahí lo tengo Ahora Billy Manfly Coño Que hago un supo también ¿Cuánto dinero tienes? Pues... 300.000 Si tú estás apurando Ya no sé lo que estoy haciendo Lleva a mi izquierda, Ney ¿Y mi esquina de arriba a la derecha, qué? ¿No te asusta? Pues... Segundo, ¿eh? Joder Está completita, ¿eh? En estas, Ney Te aseguro que el que palma soy yo Lo sabes, ¿no? ¿Por? Hombre Todos lo sabemos No sé cómo Siempre lo apuro un poco más Los peto antes Y me voy Sí, ole Hostia, que empiezan a venir cebados Nada Te los vuelas Instantáneo Sí, sí Nada, de locos No caben ¿Dónde no caben? Mira, en el medio me cuesta mucho En el medio no me caben más ¿Cómo que no te caben más? No No que va Para nada Ahí no me caben más Te lo juro, tío Tú estás viendo mi mapa En un momento en concreto, Ney Habrá que quitar Las palmeras Estoy enfermito Estoy malito De locos ¿Dónde he metido uno? Es que ni se ve en el mapa No existe Guau Ojo, empiezan a venir cebados, eh Sí, sí, pero que esto Hay que darse prisa, eh Y lo revientas Nada, el verde de la 42 Con lo que tienes ahora mismo Te lo humillas Si no llegaba al verde 469.000 Se acabó Las vendo, eh 500.000 ¿Cuánto dinero tienes? Eh, 500.000 Pues te sobra, eh De la manita De la manita ¿Viste la montaña Que hizo 501 kilos De peso muerto? ¿Quién? ¿La montaña? Recuerdo el mundo ¿501 kilos? Sí Ganando a Eddie Hall Que hizo 500 Hace ya un tiempo Pero y cuánto Que está levantando un coche, ¿no? Más No, peso muerto Sí, sí Peso muerto es la hostia Que te puede meter ese tío Y te deja como él El anterior récord El tío con todo Que casi va palma ¿Por? Levantándolo Pues casi explota por dentro Literal Va, maromo, chaval Oye, empiezan a venir Grandes, eh Sí, pero que tú Le das al botón Y te ríes de ellos Eh, me queda nada Para darle al botón También te digo A mí no me queda mucho También te lo digo A ver, es que soy más rabio que tú Como siempre El tema será Cuántos habremos metido Cada uno, ¿sabes? Pues yo más que tú ¿Seguro? Es lo típico Sí Mira mi mapa, eh Da miedo Y el mío no, ¿no? No van mal, eh Los bichos amarillos No van nada mal O sea, tú piensa Lo que está viniendo Y cómo lo estás defendiendo Sí, sí De locos Pero me da susto, eh Morir sin querer Y a mí ¿A ti no? ¿No tienes los sueños por las noches? No veo nada Acabo lleno de mapa entero A mí me queda todavía aquí un buen cacho De locos Ya estoy por suicidarme No te creas Hostia Hay que dar al botón, ¿no? Ay, mi madre Póker Yo me la juego también Ya podéis disparar Guau Hostia, la vida que tienen Hola Va No veo nada No veo nada Mi mapa mejor Mi mapa mejor Están faltando los del medio Sí, porque no ha acabado Pero aún así los peto antes que tú, eh Bueno A ver qué ronda nos hacemos, Nick Yo muchísimo mejor Eh, también tengo una cosa No me cabe nada, eh Hay que meter aquí Unos maquetes o algo, ¿no? Hostia, qué grande ese, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora sí los petas antes ¿Por qué? Bueno, le tengo que dar De super rango ¿Tú lo has hecho De super rango? Sí, lo tengo en duda ¿En todos? Yo no En todos Ojo, que son grandes, eh Pero acóchame Que ahí, o sea Me quedan muchos por poner, tío A mí de super rango De este No tengo ninguno Porque, ¿sabes lo que es eso? Sí, tío Es un susto más grande Bueno, yo le doy al botón Instantáneo Yo creo que tengo más que tú, eh No lo sé Pues puede ser Porque Es que no me ha dado tiempo a acabar Nos follaba el bicharrango, eh Sí, 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 sí O sea, o lo hacemos antes de la ronda 44 Nada ¿Y este? Este es grande, eh Me muero Me muero ya Madre mía, ello O sea, es mucho mejor Hacerlo con hielos y mierda ¡Mándame! ¡Mándame globos! ¿Qué globos? Te mando unos verdes ¿Qué haces, cabrón? Ya, pero estos verdes me río de ellos, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Yo no veo que te rías de ellos Nada, pozo Me muero, eh Wow Sí, sí, nada Estás pocísimo Pero dale a la velocidad Madre mía O sea, todo este rato Nada, lo habéis visto Resumido Desde que empezamos Acabamos Y se nos comen Ya está Bueno, chiquito Lo vamos a dejar en este 1-1 tan raro Que empezamos con las partidas normales Chavales, como siempre Si queréis más globillos Recordad dejar vuestro me gusta Estamos cerca de los 2 millones de subscribers Si eres nuevo en el canal Suscríbete Activa las notificaciones Para que cuando subiéramos vídeo Te salte Nos vemos, chiquito Adiós Chau 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 Chau